Aquí en Sonora, Sonora es un lugar donde el partido ha empezado a tener una presencia importante. Hoy tenemos un diputado local en César Marcor, tenemos a un extraordinario diputado federal en Samuel Moreno. Pero aparte el partido en Sonora y lo que representa el verde hacia el futuro en Sonora, junto con su aliado, el PRI, Claudia, nuestra alianza no nada más es temporal, nada más una alianza en esta legislatura es permanente. Y en los próximos años y en las próximas elecciones el PRI y el verde en Sonora llegaron para quedarse, seguramente con la ayuda y gran alianza que tenemos también con el PANAL. Quisiera yo platicar un poco lo que tenemos en relación con el verde hacia Sonora, con lo que viene. Un partido que quiere justificar su existencia. Yo estoy absolutamente convencido que si algo requiere cada uno de los partidos políticos, con la prerrogativa que recibimos a nivel federal, con la prerrogativa que recibimos a nivel local, con el enorme privilegio que es trabajar en la vida pública, creo yo que la obligación número uno es justificar nuestra existencia. Hoy el mundo y México no es excepción, vive tiempos complejos en materia ambiental, vive tiempos complejos en materia social, tiempos muy difíciles en materia de inseguridad. Y es obligación de los partidos políticos atender las grandes causas de su pueblo. Y hoy Sonora, en todos los sectores nacionales, también vive sus temas. Vive un problema de sequía muy importante, vive ya sin duda en menor escala, pero también vive problemas de inseguridad, vive problemas de desempleo. Y el verde quiere ser un factor, el partido verde quiere ser un factor de ayuda, un factor de asistencia, una oposición que construya, una oposición que critique, pero también entienda que cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo. El PRI y el verde en la Cámara de Diputados, especialmente con el PRI de Sonora, tenemos una gran relación. Yo he estado en la Cámara y he tenido la posibilidad de ver, inclusive en la ubicación geográfica que tenemos en la Cámara, el diputado Pompa, Maloro, en fin, todos los diputados federales del PRI, o los diputados federales del verde, hay una relación de hermandad. Y cuando tienes una relación personal con alguien, es mucho más difícil romper la palabra, es mucho más fácil construir alianzas, es mucho más fácil tomar decisiones importantes por el bien de Sonora y por el bien de México. Hoy, tanto a nivel federal como en Sonora, tenemos un gobierno de oposición a nosotros. Y estos gobiernos han encontrado un eco cuando las cosas se hacen bien, pero también han encontrado la mayor de las condenas cuando las cosas se hacen mal. Ayer en la Cámara Federal compareció la canciller y tuvo una crítica sostenida por parte de la oposición, en este caso el verde y el PRI. Independientemente de las razones, hoy México necesita que sus gobiernos entiendan que necesitan oír a su pueblo, que necesitan oír las demandas de la gente a través de la oposición. Vamos a continuar con esta batalla de crecimiento del partido, señalando las cosas que se hacen mal, pero al mismo tiempo, dando una respuesta y una solución a los problemas. Si algo requiere nuestro país y requiere Sonora, es criticar las cosas que se hacen mal, pero al mismo tiempo dar soluciones.